Tarde Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Cuando, cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Y no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en mi rincón Más tranquilo moriré